Yo, mi flow viene y esta es mi hija, esto es un rapper contra un moracú de la India Cada vez que yo la rapeo tengo fluidez, el más deforma, encima no lo comprendes La verdad, este tiene lírica y son falsas, encima este lo botinen y lo calza No sabes ni jugar a la pelota, solo se me servís para jugar con mi chota Cada vez que la rapeo acá, no sé cómo pasé, pero igual voy a ganar y acá ya la demostré Y estoy improvisando, soy sincero, y este hijo de puta es más feo que perder en el país entero Y la verdad, estoy rapeando acá, sí sos feo, sí, pero la verdad que yo tengo fluidez Y sabes que vos, bueno sos feo, en la primera te dejo pasar, pero en la segunda te rompo el dedo ¡Bien, po! ¡Para un poco! ¡Pum! 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 ¡Ale negro! ¡Ale negro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Era peor! La verdad te digo que en esta, vos no pasás, te metieron y encima ahora te voy a sacar, otra vez No sé si no entendés, te perdés en el mar, en el mar es peces y vos te atrapás en la red social Porque no aguantás la vida real, yo te digo no me calzo los botines Soy vieja escuela, pateo en descalzo y así te enseño del rap Ey, viste tranquilo que tiene mi ritmo, se puede aplicar Hermano, me parece que la vestimenta no te va a ayudar Vos venís muy underground, pero la vestimenta no se basa en eso Así es cuando vengo y el rap es en exceso Yo sé que no tenés progreso y hoy te rompo los sucesos Los huesos se van en tus manos, mentiras se van arrastrando Te digo que tu cuerpo me hace, me hago un tapado Ey, así tranquilo voy sonando, de las junglas y cortando Pará, Paulito Como vos matando, hermano, para comerlo y desayunarlo Desayuno el freestyle y hoy en ayuno te digo no ¡Qué nervioso! ¡Bien, paré! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bien, po! 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 Yo quería que era por más bonos No, hermano ¿Has mandado mecha? ¡Te dejás 50! ¡Mándale mecha a esa chama, chica! ¡Te dejás 50 rapiando, loco! ¡Mándale mecha a esa chama! ¡Lo estás fumando solo, canuto! ¡Ey! ¿Te vas a fumar, guacho? ¿Te vas a retar tu mamá? ¡No! ¡No! ¡Vos sos palfeito! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Muo! ¡No! Yo te rebajo, te corto de chajo hermano, vos querés conmigo, yo soy el cintajo, y el tajo te rasco amigo. Entonce con la rima tranquilo, yo lo arribo, lo derrimo, estos putos a cobra, yo vuelvo a echao. Ey, dole, mãe, te botes bien el rio, no sos un topo, me pareces un cangrejo. No sé qué lo digo, tu rima está muy lejos. Yo te mando, te corto la pierna, te da gangrene, yo pendejo Yo soy la enfermedad, me meto, te enseño de rap y encima ¿Quién puedo matar? Puede ser que en la rima la puedo flashear y con de cari Y me parece que vos ahora te vas Yo rapeo a mi modo y en mi modo se incomodo No sabes que hablo de tu antepasado Vos sos la evolución de un modo manco Por eso te digo que hoy en la vida sos tan trolo ¡Tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te voy a ganar y me llevo el primer puesto No me importa si paso a semifinal Lo que importa es que vos acotéis y le pegás la instrumental ¿Por qué no le pegás? Sos un marmota Cada vez que rimo dejas ponarme la chota Por lo hicimos, no soy re puto Improviso y a estos panchos yo los re ejecuto ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Jurada la cuenta de tres! ¡Todo! ¡Dame, vamos a armar otro! ¡No va a nada, coquí eso! ¡Vamos a armar otro! ¡Ya fue! ¡Ya fue armar otro! ¡Ya fue armar otro! ¿Qué, réplica? ¡Sí, réplica! ¡No, a ver si se los fue los huevos! ¡Y bueno, loco! ¡Jurada, diabos! ¡Bruad! ¡Bruad! ¡No dijo eso! ¡No dijo eso! ¡No dijo eso! Tienes que deducirlo. Tienes que deducirlo. Dale, loco, que me quedo sin batería. ¿Me lo entendieron? Te vas a cumplir, entonces. Vos sos la evolución de un mono manco. Por eso hoy en la vida sos tan trolo. Mono manco pelas la verdad. Ah, hablando de monja. Tenés que acotar con la batalla. Tienes que decirlo. Yo lo entendí, yo lo entendí. Yo lo entendí. Yo lo entendí. Me quedé pensando en media hora. Eh, la temática de Primo Marquino. Bueno, pero ya está. ¡Claro! 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 ¡Ah, no se sabe! ¡Ah, no se sabe! ¡Improviso y esta cara en la cara se echó un recabo! ¡La verdad, improviso y te amago! ¡No te pego porque me parece como me cagás a palazas! ¡Ah! ¡Y esta piano está loca, es divertido! ¡Que este hijo de puta no completa la oración! ¡Yo tengo los, soy muy hágiles y vos hijos de puta, son más feos que Messi y el David! ¡No sé qué acoté, pero la demostré! ¡Yo, yo! ¡Yo! 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 ¡Ya! ¡Tenero! 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 ¡Vos sabés que yo te apago! ¡Dice que a mí me funan y bien que vos soy el acomodado! ¡Ey! ¡Con la rima te estoy ahogando! ¡No la entendés vos perdiste y acá estás rapeando! ¡Qué mierda eso! ¡Vos le chupás la huevo y lo cesto! ¡Él puede ser que en esto vos no demostré el progreso! ¡Brother! ¡Vos querés receso! ¡Qué suceso y el progreso es que yo vuelva y se rompa el agujero! ¡Ey! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vaya! 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 ¡Dale un poquito! ¡Luló! ¡Besústor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! 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 ¡Papá!